Arde fuerte, siempre quema, suena como una sirena desde el mar Te estás tirando en contra del fuego verdadero Y que alumbra la noche cuando no existe el cielo No trates de guardarlo en tu caja de miedos No trates de explicarlo, de detener el tiempo Cuando la pregunta que te hacías no se pueda contestar Cuando en una nota ya no sientas la derrota de probar No podrás dibujar ni matar lo que nunca te pudo quemar Y tal vez ese no sea tu incendio aún Viajé por las fotos de un pasado lejano Me dicen que el tiempo no siempre está a mano Imposible dar vueltas sin perderse los días Quisiera que estuvieras aquí todavía Cuando la pregunta que te hacías no se pueda contestar Cuando ya no elijas cuando tengas las valijas para andar El mood desde afuera se parece a una remera Tiene números y letras y una lengua verdadera Arte fuerte siempre quema Suena como una sirena desde el mar No podrás dibujar ni matar lo que nunca te pudo quemar Y tal vez eso no sea tu incendio aún No podrás entender lo que me dijo el mar Cuando me diste ayer Y tal vez eso no sea tu invierno No podrás dibujar ni matar lo que nunca te pudo quemar Y tal vez eso no sea tu incendio aún No podrás decir lo que me dijo el mar Gracias por ver el video